Yo quiero gozar la vida debidamente, porque la vida es muy corta y no vuelve mal. Me importa todo lo que puedan decir la gente, pero soy mío solito y de nadie más. Por eso soy como soy, no como tú quieras, y siempre estoy preparado para fiestas. Hay que aprovechar el tiempo, que tiempo vuela, tiempo vuela de que yo pueda decir jamás. Yo quiero gozar la vida debidamente, porque la vida es muy corta y no vuelve mal. Me importa todo lo que puedan decir la gente, si yo soy mío solito y de nadie más. Por eso soy como soy, no como tú quieras, y siempre estoy preparado para fiestas. Hay que aprovechar el tiempo, que tiempo vuela, tiempo vuela de que yo pueda decir jamás. No hay tiempo para beber, no hay tiempo para viajar, no hay tiempo para tomar, no hay tiempo para gozar, no hay tiempo. Yo me puse enamorar a una chiquita preciosa, yo me puse enamorar a una chiquita preciosa. Y cuando la fui a gozar, ella me puse enamorar a una chiquita preciosa, no hay tiempo para baracar, no hay tiempo para baracar, no hay tiempo para baracar, no hay tiempo. La mujer en el amor, me parece a una gallina, que cuando se muere el gallo, a cualquier baracar, no hay tiempo para beber, no hay tiempo para probar sin trago, no hay tiempo. No hay tiempo para baracar, no hay tiempo para probar sin trago, no hay tiempo para baracar, no hay tiempo para baracar, no hay tiempo. La mujer ya quiere a dos, lo quiere como el palito La mujer ya quiere a dos, lo quiere como el palito Uno le llega a la aula y el otro un pajarito